hola cómo están en esta oportunidad vamos a hacer este este gancho que aparentemente se ve como complejo pero no es tanto básicamente el trabajo está enfocado en poder construir el gancho a través de empalmes aquí tenemos un empalme acá tenemos otro otro no es cierto entonces la idea de poder hacerlo de una forma bastante sencilla acá no sé si se ve bien están unas marcas que están acá cierto y eso es el punto empalme entre obviamente una recta y una curva o un arco circunferencia y acá del centro tenemos estos dos radios que es la continuación de las semicircunferencias que tenemos acá de radio 10 no es cierto aquí nace este pequeño arco y acá lo mismo entonces lo primero para poder trabajar en este gancho es trazar una línea vertical y una horizontal para poder trabajar en este en este círculo de radio 10 milímetros entonces vamos a hacer esto voy a trazar aquí una línea a algunas cosas no sé con mi regla que está graduado yo me voy a llegar acá aquí con él con esta línea no es cierto y la viñeta voy a voy a trazar una línea no es cierto a lo largo la voy a proyectar y después vamos a construir esta circunferencia que tiene radio 10 160 comentarlos por aquí para trazar esta y esa circunferencia entonces yo solamente marco líneas proyectadas no es cierto como se ve acá entonces ahora tenemos que trazar según esto una circunferencia que tiene que tiene radio 10 entonces lo que yo hago y para facilitar el trabajo yo trazo una línea tengo una línea y sobre esta línea marco la distancia y la copio con el compás entonces tenemos aquí tenemos una marca de 10 entonces ahora con el compás y aproximadamente me ubico acá y generó esta circunferencia que sale en el plano ahí tenemos la medida entonces ahora tenemos 35 hasta llegar a esta línea ojalá que los de la medida entonces acá tengo 35 y también voy a proyectar una línea 35 y también voy a proyectar la línea porque acá tiene 14 entonces tenemos que dividir no es cierto 7 y 7 entonces una regla 7 acá 7 acá y 7 ahí entonces yo tengo un trazo un cierto de 14 ahí está después tenemos que del centro hasta acá hay un arco de circunferencia donde aquí tengo una media circunferencia que también tiene 10 pero acá tenemos 60 pero acá tenemos 60 yo voy acá y aquí voy a marcar 60 cierto y de nuevo con el compás marco esos 60 al centro y trazo y trazo un arco de circunferencia como aparece acá o sea esta distancia que estoy marcando acá la voy a acotar así muy rápidamente esto vale 60 de 60 tengo nuevamente una media circunferencia con radio 10 de nuevo lo damos nuestra marca y lo ubicamos acá pero esta vez hacemos una media circunferencia ahí está perfecto ahora si se fijan bien de este punto no es cierto lo está marcando un arco de circunferencia que nace justo del extremo superior de la circunferencia que acabamos de realizar y nuevamente este centro va a ser lo mismo acá entonces acá es necesario que uno proyecte solamente que importante entonces vamos acá arriba proyectamos una y proyectamos la otra ahí se puede ver la proyección no importa que salgan después se puede borrar lo que importa el concepto constructivo después del centro tenemos un arco de circunferencia que tiene radio 35 entonces marcamos acá 35 acá tengo 35 entonces compás 35 y hacemos un arco de circunferencia no importa que esté pasado da lo mismo bien tenemos ese ese arco de circunferencia y se fijan que esta línea esta que estoy marcando empalma tangencialmente con este radio 35 y empalma con este arco tiene radio 20 que nace de este centro entonces tenemos que hacer un radio de 20 entonces nos vamos a nuestra línea aquí está 20 entonces marcamos ahí marcamos acá y hacemos una podríamos hacer una circunferencia no tan marcada para poder guiarnos solamente entonces lo que está pidiendo es que hay un punto de empalme entre esta línea que está tangencial en el radio 35 y está tangencial en el radio 20 lo podríamos sacar geométricamente con compás no es cierto pero vamos a hacerlo de este modo aquí me estoy creando una tangente entonces ahí yo prolongo yo sé que en este punto con este otro punto se están tocando se fijan es lo que está pasando acá bien ahora ¿qué tenemos que hacer? vamos a hacer esta punta que se ve compleja pero no lo es entonces ¿cómo construimos esto? aquí el empalme de una curva con esta curva está dado por un radio de 10 entonces ¿qué tenemos que hacer? este 35 tenemos que restar en los 10 ¿no es cierto? va a quedar de 25 o sea desde aquí a acá a cierto arco que tracemos con el compás va a quedar 25 de radio y acá esta que está aquí le vamos a sumar también 10 de radio ahí lo vamos para que no se confundan entonces tenemos 35 menos 10 nos da 25 nos vamos acá a nuestra a nuestra línea graduada que hicimos marcamos 25 que estaría ahí donde tengo la marquita ahí tenemos 25 compás 25 centro y trazamos nuestro arco circunferencia que esté pasante entonces ahora tenemos eso y esta línea que es un radio le vamos a sumar 10 igual que en antes acá le sumamos acá nosotros restamos 10 y ahora le sumamos 10 por esta línea que está acá entonces que hacemos podría yo marcar 10 acá en este punto ahí tengo 10 entonces me voy acá arriba y ahí tengo nuestro punto de encuentro es decir que de este punto que lo vamos a llamar T ese punto es donde yo voy a trazar no es cierto un empalme con radio de 10 veamos si es cierto entonces ahí tengo los 10 y muy prolijamente nos da la punta del gancho entonces después uno podría rematar esto lo podríamos marcar más ahí porque yo sé que eso está bien es cierto y acá lo mismo entonces acá tenemos el otro extremo entonces ahí tendríamos nuestra punta del gancho tenemos esto entonces cómo hacemos lo otro acá tenemos una prolongación no es cierto y acá tenemos este empalme no es cierto que está en alguna parte acá no es cierto esto también no es cierto que sube sube pero no sabemos dónde ese es el problema que tenemos sabemos no es cierto sabemos que tiene un empalme no es cierto de radio 10 en un extremo o sea si yo trazo acá en algún punto no es cierto en algún punto yo voy a tener aquí un empalme de 10 y eso es lo que lo que lo que debemos hacer ahora cómo podríamos hacer podríamos obviamente replicar esta línea al otro lado no es cierto y lo podríamos construir pero vamos vamos a hacer la parte de arriba no es cierto que se ve como tenemos esta curva que es de radio 20 después tenemos una radio 15 que es esta ahí y después tenemos una línea acá entonces vamos a empezar por la parte de arriba acá vamos a prolongar unas líneas paralelas del 14 dos líneas ¿cierto? lo podríamos hacer también con compás pero vamos a adelantar la pega ahí ahí tengo una ¿cierto? de acá aproximadamente tenemos la otra ahí tengo bueno apenas se ve pero ahí tenemos una línea y ahí está su paralela tampoco sabemos la distancia acá tampoco sabemos la distancia que tiene pero sí sabemos una cosa que tenemos un radio de 15 entonces ¿cómo se hace? esto de esta línea y de esta línea de aquí para acá voy a marcar 15 y de aquí para acá lo voy a marcar 15 y voy a lanzar una línea paralela a esta con esa distancia de 15 entonces vamos a medir 15 15 y vamos a trazar su paralela con un escuadra ahí y de acá hacemos lo mismo algo así ¿se fijan? ahí tengo una línea de 15 a 15 y son paralelas entonces ahora para hacer el empalme sabemos que tiene 20 y tenemos que sumarle los 15 entonces se puede hacer de muchas formas ¿no es cierto? podríamos hacer un trazo de 35 porque ¿no es cierto? 20 más 15 lo da la medida lo ubicamos acá y voy a hacer esto ahí y acá entonces ¿qué es lo que está pasando? aquí se forma un punto que lo vamos a llamar el punto X y acá igual el X1 ese punto va a ser el punto de empalme del radio de 15 y después complementamos con el radio 20 que ya sabemos de dónde nace entonces vamos a ubicarlo ahí y vamos a trazar ahí se me movió un poquito el compás ahí tenemos el empalme de 15 y ahí hacemos lo mismo porque es una pieza simétrica entonces ahora ya esto lo puedo marcar ahora tenemos que obviamente cerrar aquí con el empalme pero ya sabemos que es de radio de 20 entonces aquí tenemos una marca de empalme ahí tenemos otra marca de empalme ahí tenemos otra entonces ¿qué nos falta de esta figura? nos falta esta parte ¿no es cierto? esta parte que tenemos que poder saber cómo lo hacemos entonces para buscar la punta para buscar esta punta o este extremo vamos a hacer lo siguiente tiene radio 10 entonces voy a marcar aquí la distancia de 10 esa distancia la tomo del extremo de la punta en el centro y hago ¿no es cierto? un arco circunferencia ahí está nuestro arco circunferencia una de las formas de poder obtener este extremo de 10 ¿no es cierto? es el que está ahí hacer lo siguiente yo sé que esta pieza es simétrica ¿no es cierto? con esta línea central entonces yo podría copiar vamos a bajar lo voy a marcar aquí manualmente ese punto entonces voy a trazar una línea ¿no es cierto? que esté aquí a 90 grados entonces yo sé que este punto es tangencial con la circunferencia que está acá entonces vamos a hacerlo así ahí está tangencial bien tenemos esa tangencia y yo sé que en esta parte está el radio de 10 entonces buscamos nuestro radio de 10 en nuestra marca lo colocamos acá en este punto este es el punto S y tengo 10 ¿cierto? y aquí hay una hay un encuentro entonces ahora yo tengo que marcar acá 10 entonces aquí nos da el empalme no me quedó muy preciso porque tuve algunos problemas ahí con con el compás después tenemos que rematar esto lo remato y lo vuelvo a marcar bien ahí estaríamos nuestro gancho se ve un poco complejo tiene su complejidad obviamente pero se pudo lograr bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención